¿Soy yo o Boss Lightyear se parece mucho a Chris Sebas? Es que sí entendí la referencia Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Seultime Después de terminar el video de Spiderman World Home, voy a hacer esto, ¿no? Como así corto la mapa, no duda mucho Vamos a reaccionar al trailer de la nueva película de Disney y Pixar de Boss Lightyear Que será algo distinto, no tendrá mucho que ver con tu historia sin spin-off Que la verdad no sabía nada de esto recientemente de ayer Cuando vieron las imágenes en Twitter, yo pensé que por ahí algo, o una serie yo pensé Pero no, es una película, que será en 2022 Y lo que me sorprendió es que estará con la participación de Chris Sebas Aunque ya me enteré al toque que Chris Sebas será Boss Lightyear, no será Tinales Y su apariencia obviamente sí se basa en el actor, se ve re parecido Y bueno, sí, nada más que sí, vamos a reaccionar al trailer y a ver que contiene esto Yo solo un minuto y medio Y bueno, vamos a reaccionar y ya está Ahí está en español latino, lo encontré, así que vamos a ver Comienza presurización de la cabina Nos preparamos para la ignición Ok, vamos a ver Ok, tiene buena pinta Ah, la música Que bebo Ok 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 Que no está torto, decora Ok 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 De acuerdo André Ese LUMINETIOS OK TÚ ERES UN JUGUETE Si me gusto No espera mucho pero la verdad si me interesa verlo Obviamente esto no tendrá mucho que ver con tu historia No se da el juguete, se da el personaje que se basaba para hacer el juguete Así veremos como su historia de ficción Será en otro universo obviamente Bueno si, es claramente Chris Evans Si la voz latino es la misma de la otra película o será otra No, no, me quedo muy bien creado que me escuché bien Pero que la verdad si me emociono y quiero ver que Quiero ver que pasara ahi Y bueno a ver, era asi, el traje Eh, como medio RoboCop o Iron Man eh El traje, pero ok Y esta escena, bueno ya que ha sido un meme Así que Si Al infinito Y Más seria Ok Esta Esta bastante buena no? Y muy buena animación en el mente de Pixar La vez cada año se mejora su efecto y su animación Y ok Vamos a relacionar algunos memes y algunas cositas que por ahí había no? Mario en sus juegos y Mario en el Smash 2 Totalmente Totalmente El traje parece más ligero Y No se, no muy Muy tranquilo mejor dicho acá Coladido, tranquilo y al otro está más serio No se Más serio y más actualizado Esta escena De voz acercarnos al traje es la misma de Capitan america Haciendo lo mismo no? Encontrás con su traje Y bueno ambos son Chris Evans no? La verdad es bastante bueno. Es la referencia a Avengers Y bueno obviamente es Disney Hacer lo que quieran no? Para meter referencia a Marvel o a Star Wars Y bueno, acá puede ser que Bon Lair sea el primer spin-off De la saga Toy Story Capaz será el spin-off de otros personajes O también de otros personajes de otros películas Eso es lo que está diciendo ahí Buen día mundo Acá vemos No sé si es real o es el poster que salió Y vemos que tiene un martillito Bon Lair No sé si es real o no Pero la verdad bastante gracia Es re chiquito Realmente referencia a Toy Y al Capitán Médico cuando apuñó al Mione en Game Era re piola el boss No sé si es un fanart y basado en esto Saben que está buenísimo No sé si es un fanart o O es de la película No estoy seguro Se me diga en los comentarios esta imagen Que acá está la La comparación O la verdadera No sé Hay pit Me falta yo No es antiojo Pero bueno Capitán América Thor Martillo hubiera sido mejor la hacha no? pero bueno no creo que eso es mi hielo el martillo del poderoso Thor también Chris Hemsworth hizo una broma de esto del martillito en la horrible película de hombres de negro la nueva eso fue el mejor chiste más gracioso de esa película no para con la referencia apagame este? este no Thanos Thanos siente el verdadero terror me voy a la guía le apuñó el martillo no varios gifnos no sé si había otro más que era interesante no jejeje tanto content ah también de referencias esa la muestra de edición en la película de Eternos hubo una referencia a Superman que sea y será la primera vez que en las películas de Marvel hay una referencia a Superman porque hay un personaje de los internos que su poder es bastante parecido al hombre de acero a Superman así que ese niño a mencionarlo la verdad si fue un hilo a detalle que Marvel Estudio hace una referencia al Z no? porque obviamente ellos fueron primero en ser los superhéroes no? que conocemos no? 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 olvidándose de su raíz mejor dicho jajaja si me da raíz jajaja ok hasta acá lo dejamos siente ni la referencia jajaja ok la verdad me dejó contento con este nuevo avance y lo que vimos ¿no? de las nuevas películas de WoW 10 que van a esperar cuando saca la película el año que viene ¿no? y a ver qué pinta ahí o cómo harán su su historia de personaje de ficción que se basó para hacer el juguete obviamente que el meme es un juguete pero además debemos la idea que igual que la verdad la verdad la verdad no me esperaba mucho pero bueno esta vez me dio ganas de verlo la película ¿no? así que ok bueno gente creo que dejando este video corto voy casi 12 minutos grabando si te gusto puedes darle un like puedes compartir videos y suscribirte a este canal para más video reacciones como este y cuando comente cosas raro que ya subió los demás videos que tengo guardado ¿no? y bueno si nada más que agregar gente nos vemos en el próximo video bye chau adiós bye 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 y lamento el ruido que ya he empezado a trabajar ya las vicas así que bueno eso es todo bye 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 no soy la señora nesbitt eles un juguete tu eres un juguete eres el verno de los boss aquí eres un juguete para niños ¿te eres un juguete para niños? tu eres un juguete o eres el verno de los boss aquí eres un personaje ficticio eres un juguete para niños tu eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lastima adiós